Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al podcast de Canal Tenis Un Día Más, que es también un día menos de cuarentena, no está siendo fácil, son días duros, pero tenemos que ser optimistas, vamos a tratar de evadirnos, de desconectar y hablar de lo que nos gusta, que aquí es el tenis, por ello vamos como siempre, acompañados de Daniel Escudero y Ander Millán, nuestros compañeros de Canal Tenis, hola chicos, ¿qué tal? Hola Nico, pues aquí otra vez otro día más en casita, seguimos confinados, pero bueno, hoy es domingo, nos han cambiado la hora y no hay que perder las costumbres, la verdad que hemos tomado el vermouth típico, pero ha tenido que ser desde la ventana con los vecinos, así que seguimos aquí con la certidumbre del mundo del tenis ¿Tú, Ander, te has tomado el vermouth a la misma hora o una hora después? Porque yo hoy he comido tardísimo con esto de cambio de hora El vermouth no, yo el colacao, porque me he despertado muy tarde, o sea, bien Bueno, pues tenemos también aparte de todo esto El repaso de la actualidad, hoy además Entrevista a Georgina García Pérez Una de nuestras jugadoras claves ahora mismo En el circuito Guitia Recordemos que gracias a ella la Fed Cup Venimos a Japón, suyos fueron los puntos Decisivos y además en 2020 Se encuentra con su mejor ranking de dobles Hasta la fecha, pero Llegó el coronavirus y se paró todo Todo menos la gente y sus iniciativas Como este podcast, en el que vamos ya con toda la actualidad tenística Así que cuando queráis compañeros, vamos con las novedades Pues comenzamos con Wimbledon, ya que sigue la certidumbre en el mundo del tenis Igual que en la sociedad Y es que ya empieza a haber revuelos sobre si se disputará el tercer Grand Slam de la temporada Y es que han hablado ya algunos de los jugadores más importantes Entre ellos los hermanos Murray En primer lugar, Jamie, el mayor Pues ha hablado de que la luz puede ser un problema Como es habitualmente Ya que a partir de las 10 o 11 de la noche Los partidos deberán ser aplazados Su hermano Andy Murray Que ya se ha coronado campeón allí en la catedral del tenis Pues dice que, claro Estamos viviendo unos momentos de Totalmente con mucha certidumbre Y que son tres meses todavía los que quedan Para disputar el torneo Con lo cual puede pasar de todo Pero que es cierto que la organización Como bien estamos escuchando últimamente Están desesperados por organizar el torneo Y quieren que a toda costa se discute el torneo Y por último, una jugadora del circuito WTA Como fue el Inside Avenport Dice que son muy malas las fechas Y que siendo realistas No cree que se pueda disputar el tercer Grand Slam de la temporada En las fechas que estaban previstas Antes de la crisis del coronavirus También tenemos como protagonista a Stamba Brinca Ya que el 28 de marzo del 2020 Ha cumplido 35 años Ha sido uno de los tenistas Después del Big Three Ha conseguido ganar Tres Grand Slams Felicidades También tenemos que hablar de los Juegos Olímpicos Ya que si hace algunos días Escuchábamos que se hacía oficial la suspensión Por el Comité Olímpico hasta 2021 Pues como es lógico El tenis tiene que buscar una nueva fecha Para poner un día de corte Y ver los jugadores que van al circuito Por lo que se está escuchando En las últimas horas Puede ser justamente Al finalizar Roland Garros 2021 Es decir, sería el 7 de junio Y todavía, si ya es importante Un Grand Slam Cogería más importancia Porque mucho dependería Muchos jugadores dependerían De este torneo Para poder ir a la gran cita olímpica Que se disputa cada cuatro años Sí, también En causa del COVID-19 Conocido el coronavirus Los tenistas Bueno, deportistas En general Pero centrándonos en el tenis Tenemos a Nadal O a Djokovic Que han donado Para que se empiece A hacer un estudio Sobre la cura De esta enfermedad Djokovic donó En Serbia Un millón de euros Y Rafa Nadal Junto a Pau Gasol También han empezado Con la Cruz Roja Y a eso se han sumado Bastantes deportistas también Yo te voy a sorprender Ahora mismo, Nico Con una noticia Que es lamentable Por así decirlo Y es que Bernard Komitz Ya sabemos que es un personaje Dentro del circuito Y la última Que se ha gastado la australiana A ver qué te parece Pues hace unos días Dijo que en un vuelo Se había contagiado Del coronavirus Y tenía síntomas Y luego Andrea Petkovic Que aparte de ser jugadora Del circuito juvenino También lo compagina Con periodismo Pues en alguna televisión Confirmó que había hablado Con el tenista Aussie Y le había dicho Por Whatsapp Por privado Que era todo mentira Que se lo había inventado Y le dijo a Andrea Lógicamente La alemana Que cómo hacía eso A lo que el australiano No tuvo argumentos Para responder O sea que Era toda una broma Vamos Era toda una broma Que hizo oficial A través de sus redes sociales Y imagínate el revuelo Que hay alrededor De estas bromas De mal gusto En qué momento Es verdad que al principio Todos estábamos Como que no nos creíamos Lo que se venía encima Pero estando en la élite Siendo profesional Que hay que cuidar Es verdad que es una broma Muy de mal gusto Y también hablando De rupturas Tenemos que hablar De Anastasia Paviruchenkova La jugadora rusa Que comenzó hace seis meses Una aventura Con el entrenador Es entrenador De Garbine Muguruza Sam Shumik Pues ha durado poco La aventura Y es que a pesar De disputar un buen tenis En este inicio de año O de conseguir buenos resultados Han decidido Separar sus caminos Shumik buscará Una nueva jugadora Y Paviruchenkova Buscará un nuevo entrenador Sí Para terminar Con este registro de noticias Pues hemos tenido Una semana muy curiosa Recordando efemérides Comenzamos El 26 de marzo Se cumplieron ocho años Del último baile Entre Andy Roddick Y Roger Federer En el vético Se llevó el cara a cara Por un 21-3 Pero Roddick Pudo imponerse En ese último duelo Después El 27 de marzo Recordamos A Guillermo Cañas El argentino 14 días antes De este día Venía de frenar La racha de 41 A victorias de Federer Se dice fácil ¿Eh? Aquel especial Marzo para cañas Sirvió Para vender al suizo Nuevamente en Miami Tras hacerlo en Indian Wells El argentino Superó la fase previa Y consiguió llegar A la final Únicamente fue frenado Por Nova Djokovic Después Después para finalizar El 28 de marzo Nos encontramos Con el nacimiento De unas De las rivalidades Más legendarias Del tenis Federer y Nadal Fue en el Miami Open De 2004 Y el español Se impuso 16 años más tarde Con las espadas Al vuelo Estos dos Tenistas Siguen siendo Protagonistas Y presente Y se han enfrentado Hasta en 40 ocasiones Con un 24 16 para el tenista Mayorguín Si queréis Más matices Sobre estas efemerides Os podéis meter En canaltenis.com Y en el apartado Efemerides Podréis encontrar Toda esta información Eso es lo que iba a hacer yo Recordar Que todo esto Está en nuestra web En canaltenis.com Y podéis ver Estas efemerides Y todos los artículos Que publicamos a diario Que son bastantes Pues hasta aquí La actualidad Y ahora Vamos con la entrevista Georgina García Creo que ya la tenemos Al teléfono Chicos Estáis ya hablando con ella Cuando queráis Adelante con la entrevista Buenas tardes Georgina Encantado de tenerte Aquí con nosotros Con Canal Tenis Y en primer lugar Darte las gracias Por disponer de tu tiempo Para contarnos Un poco Sobre tu carrera deportiva En primer lugar Quería preguntarte ¿Cómo estás pasando Esta semana sin tenis? Tuve unos meses Difíciles para mí Y vivo en casa Con Bueno estoy solo con mi tenis Porque le pedí Que si me podía acompañar Unos días A mi casa Y tal Para no estar sola Porque llevaba mucho tiempo Que me Me estiraba muy sola Y Y bueno Y ahora el pobre No puede No puede ir a casa Con mi madre Y Y bueno La verdad es que Que lo estoy llevando Súper bien Porque estoy tranquila En casa Tengo mi Cada día El mismo horario Me despierto 9 y media Desayuno con tranquilidad A la sancelago físico Luego Descanso Un poco Me ducho Como Descanso un poco Hago físico por la tarde Como a las 4 y media A 5 Otra vez Y Todo en casa Pero bueno Es como que Tengo disciplina Y estoy tranquila No tengo No tengo ningún tipo Estrés A ver Está claro Que si no juegas No No ingreso Ningún dinero Pero bueno Tampoco me Pongo a pensar En plan Dramático Ni nada O sea Vivo más El día El día a día E intento Disfrutar De poder estar En casa Tranquila Unos días Y desde que Se declaró La cuarentena Como hemos visto La mayoría de tenistas Lógicamente Seguís una planificación A nivel físico Pero en cuanto al tema De tocar bola Has tocado Llevas ya Todos estos 15 días Sin haber vuelto A coger una raqueta Por así decirlo No claro Llevo sin jugar No sé Pues Toda la cuarentena Porque claro Piensa que yo vivo En un piso De unos 50 metros cuadrados Y aquí No puedo hacer nada Además que claro Tampoco También está prohibido El ir a los A los parkings Y todo Aunque O sea Si es tu propio parking Vale Pero cuando hay Muchos más coches Que hay gente Que tiene que coger el coche Para ir a Al supermercado O a la farmacia O lo que sea Y Y todo Pues está claro Que si te dicen Que nos tenemos que quedar En casa Por el bien común Yo me quedo en casa Y la pregunta entonces Es la Es el tiempo Que más Que más días has estado Sin tocar bola Porque claro Una vez que acabáis La temporada Así que es verdad Que necesitáis Y también queréis Desconectar un poco Antes de volver A la pretemporada Pero llegáis a pasar 15 o 20 días Sin tocar El bola Sin coger una raqueta Bueno Mi caso es un poco Un poco raro Quizás Porque estuve Tres años retirada Así que Sé lo que es Estar Sin jugar Y luego Pues alguna lesión Que otra Que bueno Cuando me lesioné De la muñeca Que estuve cuatro meses Que no pude No pude Tocar ni una bola Porque no Del dolor que tenía Y todo Y bueno A mí la verdad Es que no No es una cosa Que me estrese Sino es más importante Que esté bien Físicamente Y todo Y luego El tenis al final Lo tienes Y que pierdes un poco Quizás Cuando vuelves a jugar De distancias O No sé Cuando empiezas A jugar puntos Quizás Estás un poco Perdido Que no lees tan bien La pelota Donde va a ir Y todo Pero No sé La verdad es que para mí No es ningún estrés El no No poder tocar bola Apenas hemos tenido Pocas semanas De circuito En este Inicio del año 2020 Pero Seguramente Que tendrás Aspectos a mejorar Cuéntanos Cuáles Cuáles son ¿Como de tenis Te refieres? O sea ¿A qué te refieres Exactamente? ¿Técnicamente? Sí Técnicamente Los torneos Que hayas jugado Puedes decir Bueno Aquí tenemos que Implantar algo más Bueno La verdad es que este año Ha sido Un año muy raro Para mí Porque he jugado Solo dos partidos De individual El cual Uno venía De estar lesionada Que no sabía Si iba a poder jugar O no Y luego El otro Que he jugado Justo me bajó El periodo Y me encontraba Super mal Y estuve a punto De retirarme Antes de entrar a pista Porque Bueno Porque es que estaba Que me moría De dolor Así que No sé Muy bien Qué contestar aquí Pero bueno Está claro Que siempre Tenemos Cosas a mejorar Hasta las leyendas Que mejoran cada día Y bueno Todo el mundo Es como También Como persona Tú como persona Intentas Siempre mejorar Pues Esto es Lo mismo Siempre hay Pequeños detalles Que puedes mejorar Que pulir Y Todo Es un deporte También Que va avanzando Entonces Pues Con el paso del tiempo Siempre hay que mejorar Muchas cosas Bueno Los tenistas Al ser un deporte individual Os ponéis objetivos Bien sea también A corto plazo Y a largo plazo Y yo quería preguntarte Un poco Por los objetivos Que te habías marcado Esta temporada Aunque ya sabemos Que con la cuarentena Han podido cambiar Así que Ahora Después de todo Que ha ocurrido ¿Cuáles son los objetivos? Si en verdad Se reanuda el circuito Por parte tuya Individual Es una respuesta Tampoco O sea Es complicado esto Porque Claro No sé Cuando volveremos a jugar Ni Ni nada Es una situación Un poco Parece como una película De cienfra Y poco Y No sé No sé qué decir Porque Claro Depende No sé Me hubiera gustado Por ejemplo Ir a los Juegos Olímpicos O Acabar top 100 Este año Y hacer main draw En Australia Pero claro Ahora Decir Eso Es Es No sé Es Es difícil Porque claro Imagínate que luego Tengo Vamos Yo creo que el tenis Es de los deportes Que Que van a empezar Más tarde Seguro Porque con lo que Tenemos que viajar Y todo Tantos países Y tal No sé exactamente Cómo lo van a hacer Tampoco tengo ni idea El tema del ranking Cómo lo van a llevar Porque claro Ahora han congelado El ranking Pero No sé A ver que esto Beneficia Y perjudica A gente Que yo que sé Pues la gente Que Que no ha jugado O sea Que no jugó el año pasado Al principio de año Le perjudica Y la gente Que ha jugado Le beneficia Quizás Es un tema Es complicado No Qué decirte Estoy más a la espera De a ver Cuando podemos Salir a la calle Bueno Hay algunas anécdotas Vamos por Del lado positivo Y tenemos esa anécdota Que tuviste Ese saque De 220 kilómetros por hora Ibas 5-6 0-30 Perdiendo A poco De la bola de set En contra Y va Y te cascas Un saque A esa velocidad Cuéntanos En primera persona Cómo fue Y después Todo lo que ocurrió Bueno Pues A ver Yo hice El récord Del saque Fíjate Yo creo que fue En 2016 Si no recuerdo mal Ya hice Una 2-20 En Bogotá Lo que pasa Es que Era quali Del pita De Bogotá Y me acuerdo Que claro Yo vi 2-20 Y no No pensé No sé Pensé Ay mira Qué rápido he sacado Pensé Ay hazte una foto ¿Sabes? Pero Debe de ser como Un saque Bueno normal No sabía Cuánto Pero no No pensé En parar El partido Y decir Oye Que he hecho El saque Porque claro Luego lo miré Me dijo una Oye que has hecho El récord Y yo ¿Cuánto está el récord? Y me dijo Que eran 2-10 O así Y digo Joder No me lo puedo creer Y entonces lo dije Y tal Y que nadie se había dado cuenta Y yo A ver Y luego Gente lo puso ahí En el En el En el Twitter O no me acuerdo dónde Por internet También salió Pero nada Y luego en 2018 En En Budapest Que fue Que me costó mucho Que me lo reconocieran Lo hice ahí Contra ¿Cómo se llama? Patty Snyder Lo hice ahí Un Un Eizalate Y Claro Ya dije La próxima vez que me vuelva a pasar Esto Pues ya estaba Atenta Y Y lo digo Yo no me Yo Yo creo que no me di Ni O sea Que saqué muy fuerte Y tal Pero fue más Mi Mi padre Que estaba ahí Hizo la foto Y hizo la foto En plan Freaky No me acuerdo muy bien Imagino que me está hablando De la Fed Cup ¿No? Contra Japón ¿O cuál? No la que tú No Nosotros estamos hablando Del Justamente Del partido De Budapest Ah vale Vale Es que no me acuerdo Ni cuánto iba Fíjate Sí Pues justamente Ibas 5-6 Y 0-30 O sea que te quedaban dos puntos Para perder el set Y con toda la presión Saquetazo Saquetazo Así que claro Pues yo Justamente te iba a preguntar Yo por eso Digo a ver cómo Si es que al final El servicio es una de Tus armas más fuertes A ver si es lo que más entrenas Y cómo llegas a conseguir Esa velocidad de bola Pues la verdad Es que el saque Es de las cosas Que menos entreno Que menos he entrenado En toda mi vida Y yo creo Que es algo Técnico Y bueno Dile Habilidad No sé Siempre Siempre me ha sido Muy fácil sacar Y no sé muy bien Cómo explicarlo Que si entrenara más Sacaría mejor Por lógica Es así Pero bueno Estas cosas Nunca se saben Porque quizás Yo qué sé Perdería un poco La Pues Cómo Cómo decirlo La La frescura Esta inconsciente Que tengo ¿No? Y Ander Que siempre Endanga mucho En estos temas Si siempre le gusta Una vuelta de tuerca Te va a hacer una pregunta Ahora Porque Ander Está pensando A ver si va a ser Cosa del cordaje Cosa de la raqueta Y ya verás Lo que te hay guardado Para ti A ver Sí, así es La verdad que nos gustaría Mucho Y a nuestros oyentes Creo que también El saber Con qué raqueta Sueles usar Y los kilos Que sueles poner A tu cordaje Sí, pues 6, 25 kilos 6, 25 kilos Normalmente No me gusta Me gusta sentir Que las cuerdas Están tensas Y no me gusta Nada Cuando Cuando noto Que hace Boing, boing Que pierde un poco La tensión Eso Es que no puedo Me siento que no Que pierdo control Y yo qué sé A mí lo que más me gusta Es sentir Pues eso Que controlo la bola Y que pueda apretar Lo que quiera Vamos a cambiar Un poco de tema Y nos vamos a ir A una competición En la que tú siempre Te has sentido muy a gusto Que es la FEDCUP Vamos a recordar Aquella convocatoria Contra Japón En la primera eliminatoria En la que fuiste La heroína ¿Cómo fue aquella convocatoria? ¿Qué recuerdas? Pues la verdad Es que Bueno Nunca la olvidaré Para mí Aparte Japón No sé qué tiene Que me encanta Me siento súper Súper bien Ahí Me gusta mucho La gente La cultura Son súper educados Nos trataron súper bien El equipo Tuvimos súper Buen rollo Que Bueno Es que Fue bien Porque Por eso Porque Por el buen rollo Que teníamos Y Fue muy diferente A las A las otras FEDCUP No porque Por el hecho De que jugara Y tal Sino No sé El ambiente Que teníamos Creo que Para mí Ha sido La mejor La mejor De todas Con diferencia Y Y bueno La verdad es que Siempre me ha gustado Mucho jugar Por equipos Y Y no sé Es como Si pudiera jugar así Por mí Seguramente Estaría en otro sitio Pero No sé Si juego Por equipos Que sé que Si me siento Que mi equipo Me necesita Y tal Es como No os preocupéis Que ahí estoy Que Vais a tener Mi punto ¿Sabes? No sé Por el equipo Lo que sea Y luego Lo juego yo Y no me falta Este Este feeling Aparte que En FEDCUP También Es Es muy fácil Jugar Desde mi punto De vista Porque Claro Tenemos No sé En el equipo Somos 20 Solo hacen Que Que cuidarnos ¿Sabes? Si necesitamos Cualquier cosa Tengo los Claro Yo por ejemplo Que estoy acostumbrada A viajar sola Y Y todo Pues ahí Que Te organizan Los entrenamientos Luego Tienes cada día Fisio Cualquier cosa Que necesites Te ayudan El médico Por si pasa algo Y bueno Luego Pues eso El estar con el equipo El buen ambiente Y todo Hace Hace muchísimo O sea Yo al final Lo único Que Quiero es Es estar contenta Para poder rendir Lo máximo posible Si Como bien dices Estuviste convocada Junto a Sara Sorribes Silvia Soler A Liona Bolsoe Y a José Martínez ¿No? Y como capitana Anabel Medina Si La capitana Desde el primer momento Confió en ti Para jugar Tanto los individuales Como los dobles O fue Fue según Lo que veía Durante la semana Bueno Yo creo que No sé Qué pensamientos Tiene Anabel Porque no puedo Estar en su cabeza Pero No sé Yo creo que Ella va viendo Cómo va en la semana Imagino que Ella debe tener Su criterio Y su Y su manera De valorar ¿No? No sé Yo la verdad Es que A mí Anabel Me encanta Me siento súper Cómoda con ella Tengo Tengo muchísimo Feeling Le dije El otro día Que En En Australia Le dije Es que Siento que eres El amor de mi vida En coach Pero no te puedo tener Porque eres capitana De Red Camp ¿Sabes? Pero Me siento Tan a gusto con ella O sea Cuando viene a vernos Los entrenos En Cuando viene a algún torneo Y viene ahí A ver los entrenos Hasta me lo dijo Estaba con una amiga Ahí en En Australia Y me lo dijo Sin yo haberle Dicho nada Me dice Es que Estás tranquila Cuando viene Anabel Y yo Sí Pues quizás Debería ser lo contrario ¿No? Porque es como Quiero demostrarle Que estoy cuando bien O yo qué sé No sé No, no Estoy Estoy súper bien Súper a gusto con ella O sea Que en el futuro Te gustaría poder Trabajar con Con Anabel A mí me encantaría Ojalá fuera posible Pero claro Como Como es capitana De FEDCAP Y luego hace falta Que ella quisiera También Pero bueno Como es capitana De FEDCAP En teoría No puede Ser Como De nadie Yo te quería preguntar También acerca De De cómo Sentiste En esos partidos En los que Como has dicho Tú defiendes A un equipo Defiendes a España ¿Cómo te afectan La presión y los nervios? ¿Son como otro partido cualquiera O realmente Estás mucho más nerviosa Que durante cualquier torneo Del circuito Wittia? Hombre Pues Claro Yo pensé Al principio Digo Tenía Cuando me O sea Tenía ganas de jugar Y tal Y luego pensaba Digo A ver si ahora No voy a poder Meter una pelota Adentro Porque yo que sé O sea Es la primera vez Que juegas eso Y puede pasar Pero luego Pienso No A ver Siempre Tienes nervios Jugando equipos Pero Luego entras Y juegas muy bien O sea Que no No te estreses Y No sé Yo creo que La FEDCAP Igual que La Copa Davis Que hay jugadores Que crecen Y otros Que Les puede La presión No sé A mí Como Como he dicho antes Para mí Jugar Por equipos Es mucho más fácil Que jugar Individual O sea Porque Tengo esa Motivación extra De Jolín Mi equipo necesita Y Y ganamos todos Y es como que Lo que hago Tiene más Más sentido Para mí Es decir O sea Es un poco complicado Me pongo A pensar Que Yo juego A tenis Para mí Para Para superar A mí misma Para Bueno Para demostrarme Que puedo Y Y mejorar Como persona También En cambio En cambio No sé No sé Si Si no fuera bien El tenis Puedo hacer Otras cosas Puedo ponerme A estudiar O puedo Yo que sé Hacer de coach O La vida No es solo El tenis Entonces Yo creo Que eso No sé No lo vivo Tanto Como el momento De los equipos Que es Ahora O nunca Sabes Que tenemos Que ganar Ya Si no Nos vamos A pique Pues No sé Para mí Lidiar con ese Tipo de presión Es muy fácil Continuando Con Con estas Victorias Que conseguiste En Japón Tácticamente Como Como lo vivisteis Que 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 os dijisteis Antes Estudiasteis bien A la A la rival Porque la verdad Que también era Una pista Donde a tu juego Se le favorecía Bastante ¿No? Si Era Era Una pista Era indoor Pero no era muy Muy rápida Tampoco La pista La verdad Es que me sentí Muy cómoda Me sorprendió Mucho Porque me Me acuerdo Que me lo decía ¿Cómo se llama? Ay que no me sale Ahora el nombre Bueno Me acuerdo Que me lo decían Que Hola La Misaki Que juega un huevo No sé qué Y yo Claro Como no las conocía Digo pues sí Debe jugar un huevo Y luego me sorprendió Cuando empecé a jugar Con ella Que tiraba muy rápido Y tal Y digo Ay Que no voy a poder Jugar con ella Bueno es que pienso Muchas cosas Cuando estoy jugando Y claro Siempre tienes Ese estrés De Que si no lo vas a ver bien O no sé Es como Es un poco Como si Si pensaras Que vas andando Y te vas a caer O sea Es un poco absurdo Pero Esos tipos de pensamientos Pasan por la cabeza Y No me acuerdo muy bien No No recuerdo Que preparáramos El partido Tácticamente En plan Yo que sé Tienes que abrirle Por la derecha Y luego Que corra para el revés O algo así No No lo recuerdo Muy bien La verdad es que Que sí que hablamos De la jugadora Y tal Pero Yo intenté Más hacer mi juego Y Y no sé No me gusta mucho Jugar en plan Robot a mí Soy más Más espontánea Digamos Así que No sé Tras Aquella hazaña Que conseguiste En Japón De Ser De conseguir Bueno Los tres puntos Los dos individuales Y luego En dobles también ¿Te ha cambiado La vida en algo? No En plan Ayudas Y cosas así O Mediáticamente Los fans Etcétera Luego cuando viajas A los torneos Y te vayas Más gente Bueno quizás Un poco Así que No sabría Muy bien Lo que decirte Quizás sí que Hay gente Que Que ha llegado A conocerme Un poquito más Pero No sé No Yo es que me siento igual Así No me siento Igual no lo valoro Tanto como No sé Como otra gente En plan Estás lo que has hecho Tal y cual Primera vez que Que juegas Y los tres puntos Con toda la presión No sé qué Encima fuera de casa Y tal Yo Sí Puede ser Sí Está muy bien Lo que he hecho Y tal Pero No sé Tampoco Quizás no lo valoro tanto Como lo Lo valoráis vosotros ¿Sabes? O sea Es Es una victoria Muy bonita Para mí Que nunca Voy a olvidar Pero Ya está O sea Una más En En mi carrera O Como quieras decirlo Este año Se vuelve a conseguir Y se consigue El gran objetivo Que es llegar A las FESCA Finals Después de Ganar en la manga Nuevamente A Japón ¿Cómo te veías En el equipo De cara Al torneo final Que se iba a disputar En Budapest? Hombre Pues la verdad Que me hubiera encantado ir Porque Aparte En Budapest Me gusta mucho jugar Bueno En Hungría en general Tengo bastantes torneos De allí Siempre No sé Por qué Pero allí Me siento cómoda Aparte Budapest Es Es una Es una ciudad Muy bonita Y Tres equipos Y bueno Conseguir Al final Lo que Se ha estado luchando Durante No sé cuántos años Para Volver arriba Otra vez Y Y todo Pues la verdad Es que Es súper bonito Y Bueno No sé No sé si hubiera Ido o no Porque A mí por lo menos De momento No me habían dicho nada Pero La verdad Que me hubiera encantado ir Y Y bueno Yo lo que sea Por Por el equipo Ya sabe Anabel Que Que puede contar conmigo Cuando quiera Y Que bueno Que siempre voy a intentar Dar el máximo De mí Para que salgamos Todas adelante Y como bien dices Que No sabía Si ibas a ir Pero Por las comunicaciones Que tienes Con tus compañeras Con Anabel De ti misma Créértelo ¿Te sientes una pieza Claro en estos momentos En el equipo De la Pet Club español? Bueno No sé No sé No sé Muy bien Qué decir Porque Creo que tenemos Muy buen equipo La verdad es que Hay muchas jugadoras Que Que juegan muy bien Y que Y que bueno Que Pueden aportar Muchas cosas Y No sé Si Pieza clave O no Pero bueno Creo que De momento He sido una pieza Positiva Para el equipo Así que No sé No sé No sé No sé Qué decir Porque es que Ya te digo Es que somos No sé Carla Gardine Sara Lara Hay muchas jugadoras ¿No? Que Que pueden jugar Cualquiera Y Y No sé Bueno Yo quería preguntarte Ahora Georgina Sobre El grupo Que le tocó a España Habíais hablado ya Entre las compañeras Del equipo Y Analizasteis un poco Aunque al final Como he dicho No se va a llegar a jugar En principio A vuestras rivales ¿Y qué opinas De las rivales De Estados Unidos Y de Eslovaquia? La verdad es que Bueno Yo por lo menos No hablé nada No sé si me fui a A México Y estaba Desaparecida No me están mal Los equipos que Que toquen Igual yo creo que Es una de las llaves Más difíciles ¿No? Estados Unidos Y Y Eslovaquia Pero No sé Todas al final Juegan muy bien Es igual El equipo Que te toque ¿No? Todas juegan muy bien Y va a estar duro Y Y O sea Es igual Nosotras también Somos un equipo Muy fuerte Lo hemos demostrado Y Y bueno Imagino que las otras También nos deben De tener un poco De miedo ¿No? Sí Todas están muy fuertes Pero imagínate En aquel partido De Estados Unidos Estar jugando Contra las hermanas Williams En el doble A mí me encantaría A mí no me dan Ningún tipo de miedo A ver No sé Es que claro Por ejemplo Si jugara Que imagino Que jugaría Con Si jugara Si jugara yo Imagino que me pondrían A jugar Con Con Sara La verdad La verdad Es que estoy Súper cómoda Con ella Creo que nos complementamos Súper bien Porque Somos la noche Y el día Tanto jugando Como en El carácter Y Y todo Y creo que eso Es lo que Nos hace Complementarnos Muy bien En el En el doble Que bueno También está Yo que sé Pues Carla con Garbiñe O no sé Lo que tiene pensado Lo que tendría pensado Van a ver Imagino que también Depende de cómo Estemos jugando O No sé Habría que valorar Muchas cosas Pero Ya te digo Que yo En el caso De que tuviera Que jugar Siempre No sé Llámalo Confianza Ciela En el equipo Siempre pienso Que En positivo Que vamos a ganar Que Que somos mejores Y que lo vamos a demostrar Y punto Me da igual Quien Quien haya adelante Aunque Sean Grandísimas Jugadoras Y En este caso Pues Leyendas ¿No? Pero No sé Pienso Que podemos Hemos estado Rebuscando Y queremos Hablar un poquito Sobre algunos De tus grandes logros En el apartado Individual Vamos a comenzar Hablando de Roland Garros En el torneo Que superaste La previa Y como recordarás Te enfrentaste A Karoling Gondiaki Ya retirada ¿Cómo viviste Aquel partido? Mira pues La verdad es que Lo disfruté Nada y menos Porque Justo ahí Estuve a punto De retirarme En la ronda anterior Porque me empezó A doler la pierna Pero que pensaba Que Que daba un paso Y me rompía No sé si era el isquio O el cuadriceps No recuerdo bien Y todo venía Porque Por una hernia Que Que tengo en la espalda Y bueno Pero que claro No lo sabía Llevaba tiempo Que pues que me dolía El culo Me costaba Vestirme Y cosas así Y ahí Dije No sé Me acuerdo Iba No sé si 6-3 6-3-4-1 Mío O algo así Y me empezó A doler Que me moría Y digo No sé si retirarme Porque no quiero estar Para otra vez Sin jugar No sé cuánto tiempo Si me lesionó Porque sería un mes mínimo Y luego 4-4 Se me puso Y dije Es igual Juega que esta oportunidad No la tienes cada día Y gané Y Y ya te digo Juegué en la Philippe Châtrie Y no lo pude disfrutar Porque me encontraba Súper mal Tenía unos dolores Que me moría Y luego Cuando fui al médico Y me dieron eso Pues No sé Me ha costado mucho tiempo Estabilizado Quizás Lo que es la espalda Y ahora Por suerte Ya no me duele Ni nada Y Y bueno Estoy Algo bien Normal Bueno De deportista No sé Y Y no me Y no me duele Y eso Pero No No pude Disfrutar Del todo La experiencia Porque Porque es que no estaba bien Físicamente ¿Y qué sentiste Cuando saltaste A la Philippe Châtrie Porque muchos tenistas Es el gran sueño que tienen O eso O la pista central Wimbledon ¿Fue especial? ¿Sentiste recompensada Con el tenis En algún momento? Bueno Es que La pista Es muy bonita Y todo Pero no Yo estaba más Que En mi movida De que me encontraba Ser mal Que Que No No fui capaz De De poder Jugar Ni un poquito Porque Realmente estaba mal Si Si fui a jugar Fue porque Bueno Porque me tocaba jugar ahí Y bueno Quería intentar jugar Obviamente Y no sabía Tampoco lo que tenía Porque me miraban la pierna Y me decían Que estaba bien Y yo la pierna No No está bien Y fue porque venía De De la espalda Y tenía un poco De mareos Y todo Y bueno Intenté hacer lo máximo posible Pero Como he dicho antes No No estaba bien Y no pude No pude Vivir la experiencia Como Como Podría haberla vivido ¿Sabes? Y ojalá Pudiera repetirlo otra vez Luego en el US Open Te quedaste a las puertas ¿No? Perdiste Aquí En la última ronda De De la fase previa Ante Vodkova ¿No? Una de las tenistas chicas Llamadas a estar arriba ¿Cómo viviste Aquel torneo Nueva York? Bueno La verdad Es que no No recuerdo Muy bien Los partidos Soy un poco Mala para eso Así que recuerdo Que Que bueno Que el último partido Que La Se buscó No me acuerdo Cuánto Íbamos Pero en el tercer set Se empezó A A calambrar Y tal Y nadie hacía nada Y yo fui a ayudar A mi oponente Y tal Que seguramente Otra persona No No lo hubiera hecho Y no sé Pero a mí me salió así La conozco hace tiempo Y ver a alguien sufrir Así Pues Pues no es plan ¿No? Hay que tener un poco De De deportividad Hablando un poco De De los Grand Slam Yo quería preguntarte La diferencia Que existe para ti A nivel A nivel personal Entre jugar un Grand Slam Y otro Y cualquier otro torneo Por muy importante que sea En el tema de la motivación Bueno Jugar un Grand Slam La verdad es que Te sientes Más jugador Yo creo No sé Es Es diferente Es que claro También A los torneos Que voy yo De momento No puedo ir a Todos los WTA Que me gustaría Y claro Cuando vas a un Grand Slam Es que hay Hay mucha diferencia Y es eso Te sientes Más jugador Eso sí Unos nervios La primera ronda Que De las Peores De los peores Partidos Que he hecho en mi vida Primeras rondas De De Qualy De Grand Slam Pero que Que nos De una tensión Que Se te paraliza A todo Las piernas Y tal Que dices A ver Si en realidad Es otro torneo Más Pase lo que pase La semana que viene Tienes la oportunidad Que eso es una de las cosas buenas Que tiene el tenis Que cada semana Tienes la oportunidad De De hacerlo Mejor No es Hay juegos de torneo Y ya se ha acabado No es que cada semana Tenemos otra oportunidad Y no sé En los Grand Slam Yo Personalmente No sé Me pongo Super tensa Y tal y cual Y luego también Lo bueno de jugar En los Grand Slam Es que es una ayuda económica Que no están Los otros torneos Que eso También es Es importante Si comentas Que has Has sufrido bastante En esas primeras rondas De Kuali De Grand Slam Cuéntanos un poquito La diferencia De por ejemplo La presión que puede haber En una Fed Cup O en un Grand Slam Es que no sé No sé muy bien Explicarlo Por qué La verdad No es que No pienso Nada Nada raro O sea pienso Pues lo típico Que quiero hacerlo bien Y Y no sé O sea no No entiendo muy bien Estas parálisis Que Que he tenido Y tal Que luego Lo he acabado sacando Hacia adelante Menos la de La Kuali Del Open de Australia Del año pasado Que fue dramática Los otros Lo he sacado Hacia adelante Pero Sufriendo Sufriendo muchísimo Y Es que No sé Qué decir Para mí Jugar Los equipos O sea Fed Cup Es que es mucho Es mucho más fácil Es diferente Es como que Como que Mi equipo Me necesita O sea Si pudiera jugar Por otra persona Me sería mucho más fácil No sé Es como si Si no tuviera Otro remedio Me sería mucho más fácil Que eso O sea Si solo tuviera El tenis Y Y es lo único Que La única chance Que tengo De sobrevivir Lo haría mucho mejor O sea Cuando estoy Con Con más presión Es como mejor Para mí No sé Soy rara Bueno La primera victoria Ante una top 100 Fue contra Contra Rodina No sé si Significó algo especial Para ti O al final Fue una victoria más Dentro de tu carrera Bueno No pensé Que era top 100 Ni nada O sea Me acuerdo En ese torneo Que entré A última hora Y un billete A Quebec Así que me llamó El supervisor Que me había dejado Apuntada en el torneo Y me dijo Vas a entrar en cuadro Vas a venir Y yo Ah Ni es que Ni me acordaba No sé Qué estaba haciendo Yo Esos días Y digo Sí, sí Claro Si entro Voy Y Y fui allí No sé si jugué Quizás Tuve un día O sea Llegué Tuve un día Y luego jugué Y me acuerdo Que iba perdiendo Y luego me puse Me puse a jugar Súper bien No sé Es La verdad es que Ojalá pudiera haber Ese partido otra vez Porque me acuerdo Que me puse a jugar Muy bien Y me gustaría Verme jugar así Pero bueno No sé No sé Estaba grabando el partido O cosas de estas Que pasen Y Y no puedo verlo Pero Tengo el recuerdo Ese De que Que me Que estaba perdiendo No me acuerdo Cuánto Y que Lo saqué para adelante Súper bien Y ya está El primer El primer set Le perdiste Que fue 6-4 Y luego acabaste remontando Ganando 6-3 Y 6-1 Con toda autoridad En el tercer parcial Sí, sí No, sí Me acuerdo yo Que me puse a jugar Súper bien Digo Ojalá jugaras Así siempre Y bueno Pues para acabar Con la Con la entrevista También quiere Ander Hacer algunas preguntas De la otra modalidad Que también disputas Como es el dobles Ander Cuéntanos Que Que le vas a preguntar Sobre esta modalidad Sí Así es Dani Yorina Ya has comentado Que tienes una Muy buena compenetración Con Sara Sorribes Y bueno Ya habéis jugado Algunos torneos Como pareja ¿Cómo surgió esa pareja? ¿Con qué objetivos? Y si fue de cara A la Fed Cup O queríais Formar Parejas Para jugar Grand Slam O cuéntanos un poquito Pues salió Mira En la Fed Cup De Japón Jugamos juntas En el entreno Y porque bueno Siempre En la Fed Cup A no ser que Yo que sé Que haya una pareja Fija ¿No? De dobles Nos rotamos Bueno y en esa Fed Cup Pasó eso Que ninguna tenía Pareja fija Y rotamos entre todas Y juego con ella Y dije Ostras que Tengo mucho feeling Con ella ¿Sabes? Se lo dije Y me dijo Y me dijo Su entrenador En ese momento Me dijo Sí, sí Ella también me ha dicho Que tiene mucho Feeling contigo Tal y cual Digo no Si Porque eso sí que no No lo puedes Escoger Eso es como Como una pareja ¿Sabes? No sé Tenía una química Especial Y ella en ese momento No Fue un poco más adelante Creo que empezó A jugar con Pepa Si no recuerdo mal Y claro Yo pensaba Ay, mira Me han quitado A mi amore Me la han quitado ya Y Y luego no sé Cómo fue Que ella dejó De De jugar Bueno Dejaron de jugar Juntas Y Y no sé Si Ah sí Y entonces Fuimos al mismo torneo Y No sé si ella me dijo De De jugar O fui yo No me acuerdo bien Pero bueno No sé Quedamos para jugar El 25.000 De Ay no me acuerdo Que ciudadano Bueno En Alemania 25.000 en Alemania Y Y bueno Me acuerdo El primer partido Estaba de un De unos nervios Yo Porque normalmente Cuando juegas Bueno yo Cuando juego dobles Por primera vez Con alguien Es como Ay Que se sienta Cómoda Que nos vaya bien Que No sé A ver si tenemos Feeling No sé qué No sé Me pongo Siempre pensando En la otra Y me pongo De 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 los nervios Y me acuerdo Que estaba súper nerviosa Porque sabía Que Que Lo podíamos hacer Súper bien juntas Y Tengo súper buena Relación con ella Y Y Claro Jolín Sería súper guay Que nos fuera bien Juntas Y Y no sé Entonces a partir de ahí Pues fuimos quedando Y Pero ya te digo No fue nada En plan Vamos a jugar juntas Para Jugar La FEDCAP O No sé Sí que más adelante Salió El sueño De Vamos a ir Al Open de Australia Y Íbamos Íbamos Justas Porque Claro No sé Si tierra Normalmente Como 120 126 O así Y Claro Era Tenemos que hacer Final Y Campeonas O Campeonas Y final Jugábamos El 100.000 De Dubai El 100.000 Masache Y luego El 125.000 De Littimosh Y claro Era eso Y yo le decía Tú tranquila Morel Que nosotras Vamos a ir Yo te he dicho Que vamos a ir Y vamos a ir Y hicimos eso Con final Y campeonas Y bueno Entonces fuimos Fuimos a Australia Y tal Y Y eso No sé Así Así ha surgido todo Y Sí que tenemos El sueño De De ir juntas A las Olimpiadas Yo ya le he dicho Que vamos a ir Y si digo Que vamos a ir Es que vamos a ir La verdad es que Confío mucho En nosotras Y Y es eso Realmente pienso Que nos complementamos Súper bien Sí Como bien has Recalcado Los resultados Que tuvisteis En el mes de diciembre Además Os llevaron A ser Números uno En la race Sí Sí Aparte No sé si me acuerdo Que le envía una foto Sí Nuestra primera vez Le dije Que se acostumbrará Sí O sea Que en el futuro Os veremos más por ahí En la foto De la race Como números uno Sí Hombre Yo espero Espero que sí La verdad Porque es eso Claro que tenemos Que mejorar Cosas Y Y todo Pero Confío mucho En En nosotras Te vas a enfrentar A la famosa Ruleta de Canal Tenis ¿Vale? Te voy a hacer unas preguntas Solo nos puedes dar una respuesta De forma rápida ¿Vale? Lo primero que se te venga a la cabeza ¿De acuerdo? Bueno A ver Se lo hago bien Si no repetimos En primer lugar ¿Quién es tu tenista favorita? ¿Chica? Sí Sí Este Cigra ¿Cuál es tu torneo favorito? Roland Garros ¿Tu mejor victoria? Ostras Una, una Solo queremos una La que más te lleno en ese momento La de Misaki Doi En la Fed Cup de Japón La derrota que más te afectó Bueno, del año de la Kika No me acuerdo Pero yo creo que así Más cerca Yo creo que Se me hizo muy duro La de Australia La del año pasado De Australia No Eso fue horror ¿Quién ha sido tu referente Terístico Cuando Cuando eras pequeña? Uy Mira, pues yo empecé A ver El primer partido Que vi De tenis Fue Anabel ¿Anabel Medina? Sí La capitona Y La capitona Y quién sabe Si será Tu futura entrenadora Como nos has dicho Un sueño Que te quede Por cumplir Uy Ganar Los Juegos Olímpicos ¿Cuáles son tus hobbies? Uy A ver Esta sí que hay más De uno Sí Aquí te dejamos Que no vienes Me encanta Escuchar música Y bailar Esto lo hago Cada día En la cuarentena Cada día Uy Es que a mí me gustan Hacer muchas cosas Me encanta comer Soy Soy muy O sea Para mí Comer es Es uno de los mayores Placeres de la vida ¿Qué más? Me encanta Yo que sé Ver Ver series Ya tenemos cuatro Es suspirio Ya está Vale Vale Y por último De no haber sido Tenista ¿Qué hubiera sido? Difícil Si no hubiera jugado A tenis O Sabiendo lo que sé No, no Si no hubieras jugado A tenis Imagínate que el tenis En tu vida No existiera No hubiera existido O sea Cuando era pequeña Quería ser médico Luego Luego me dio Cuando estuve retirada Me dio Por Quería ser Directora del zoo Porque me gustan Mucho los animales No los No sé Nos quedamos con Médica Con directora del zoo Igual diseñadora Me gusta mucho Tengo muchos diseños En mi cabeza Así que me gustaría Diseñar Quizás diseñadora Tenemos tres profesiones También También es más que suficiente Y yo La verdad que no me quería Despedir sin preguntarte Por todos esos fans Y seguidores que tienes Como vemos en las redes sociales Donde no paran de animarte De apoyarte Incluso el otro día Nosotros Publicábamos Que íbamos a estar contigo Aquí en el podcast A las cinco de la tarde El domingo Y tuvo mucha interacción Entonces Quería Que me dijeras un poco Cómo les cuidas Cómo interaccionas con ellos Y Si crees que son Una gran parte importante Dentro de De tu carrera tenística Como veo A ver Yo hago lo que puedo Sé que últimamente Quizás he estado Más desconectada Que antes De las redes sociales Pero bueno Porque yo también Tengo mis historias Y a veces El teléfono Lo lanzaría por la ventana Si no lo necesitará Para tener que Comunicarme con Con la gente Y para quedar Para entregar Y tal y cual A veces Tiraría el teléfono Por la ventana Pero Bueno Se agradece mucho El Personas que No te conocen Que No sé Que ven contigo Y te sigan Y Y todos los mensajes Positivos Que Que te mandan Y No sé Todo el apoyo De Estás Estás mal Y ves que Siguen ahí Y dices No sé ¿Qué he hecho yo Para merecer esto? No sé La verdad Es que Intento Contestarles Y tal y cual Ahora últimamente Sí que es verdad Que estaba Muy desconectada Pero No sé No sé Qué decir Quizás No No sé Si les puedo Aportar Tanto Como ellos Me aportan A mí Porque Ellos están Quizás Más Más pendientes De mí ¿No? Porque tampoco Puedes estar Pendiente De Tantas personas ¿No? Pero Intento Ser yo No No hago nada raro A mí no me gusta No sé La típica Que Hago la falsa O no sé Si me caes bien Me caes bien Y si me caes mal Pues paso de ti Y ya está ¿Ves? No Nunca No sería capaz De Yo qué sé De hacer otro papel De Ay quiero No sé Ser divertida O algo así No O sea O te gusta mi humor O no te gusta No sé Luego veremos Lo que Lo que nos comentan Por el podcast Porque seguro Que cuando a la noche Le subamos Más de Más de un huracanero Como son conocidos Interactuarán Con nosotros Ahí Debajo En Twitter Y en las demás Redes sociales Así que con Con esta pregunta Y esta afirmación Que nos has hecho Sobre tus seguidores Vamos a poner Punto y final Y nada Agradecer a A Georgina García Pérez Conocida como Como Huracán Este ratito Que has estado Con nosotros Y sobre todo Darte las gracias Porque hemos podido Conocerte un poco más Y nos has contado Algunas de tus anécdotas O el papel de la PESCAP Así que esperemos De verdad Que hayas disfrutado Y mucho ánimo Para esta temporada Y para lo que viene Sí, muchísimas gracias Por ser tan amables Conmigo Y haber pensado en mí Gracias a vosotros También chicos Gracias a ti Georgina Y a todos los que nos escucháis Muchísimas gracias Nosotros volvemos el martes Con un nuevo podcast Mucho ánimo Adiós